Buenos días, ¡viva, viva! Tenemos que nadar, voy a buscarme la vida por otro lado, de aquí están saliendo unas fotos del vídeo, que flipas, ¿eh? ¡Aaah! ¡Jole, ahí! Chicos, no se puede pasar, dicen. ¡Vale, gracias! Chicos, chicos, la moto está mal. ¡Motos! ¡Esta peña ahí! ¡Vamos! ¡Esta peña ahí! ¡Acape! 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 ¡Oh man! ¡Acape! ¡ 72X 3! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Hay una luz? ¡No! ¡Claro! ¡No te muevas ahora! ¡No te muevas ahora! ¡No te muevas ahora! ¡Tira aquí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te muevas más coni ahora! ¡Hustia el Víctor! ¡Ya no ha puteado! ¡Vamos a putear el Víctor y el Labi! ¡Aquí va Víctor el bueno! ¡Mírale! ¡Hustia! ¡Hustia! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Que te estoy grabando! ¿Y que lo has subido? ¡Muchas mierda que no han podido esto! ¡Y yo también! ¡Esto sale unos paquetes! ¡Vale! ¡Otro detrás! ¡Otro detrás! ¡Otro detrás! ¡Otro detrás! ¿Eh? ¡Si tú tienes que ir el último! ¡Vamos! ¡Esto es subida! ¡Estamos subiendo con mentalidad bajadora! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡No! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Otro detrás! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Es! ¡Que no esté mojado! ¡La verdad es que le agradezco! ¡No es. ¡Otra! ¡Hostia! ¡Woohoo! ¡Saltete! ¡Boleto! 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 ¡Agrик! ¡Añad ¡Vamos, alub' creo que vamos a adelantar buena beira que bonito como te has grabado si cuidado que bonito que bonito que bonito que bonito que bonito que bonito bueno que bonito que bonito que bonito luego buen día Onda no, tengo una Ducati Mi tío la fabrica El que lo fabrica siempre Buenos días Fíjate la tontería que nos ha hecho así Végalo, si no... Con el tiempo estamos con agua abierta Voy a comprar Hay cerveza por un tubo allí ¿Vas a comprar el agua? Sí, voy a llenarme la botella La Camenball Una cuagacolica, agua y a correr ¿Qué pasa tía? ¿Qué pasa tía? Hola, saludar chicos Hasta luego ¡Salud! Hasta luego Venga Venga ¿Queréis pasar Vito y te grabó? Venga Venga Pasa Venga Venga Suelta La zarza, la zarza Queda por abajo Venga A la derecha, Majoni Derecha Derecha Majoni Venga tira Venga tira Venga Víctor Venga tira 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 Tres rayas Tres rayas Tres rayas Saltiki Saltiki Tres rayas Tres rayas Tres rayas Tres rayas Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Cuidado! 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 Lo mismo que a ti Aquí pone que esto ya es... Pulga otra vez ¡Cojo la piedra! ¡Cuidado! 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 ¿Qué estoy frenando? ¡Ahhh! Y tú, Fernando, me lo dices, eh. ¡No, no, me va, me va! ¡Siii! Venga, si te grabas antes con el majoní, ibas tú... Venga, majoní, tira. A ver, venga, pues tira. Tú no entiendes, eh. Venga, tira. Eso, que te estoy grabando. Lo voy a poner en el vídeo esto. Ahí está. ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale duro! ¿Vendés en el vídeo? Sí. ¡Vale duro! ¡Viva! 6 porNER 2 por n decida ¡O, saltiti! Mierda Casi te empotro Ves a... Ves a Espaghet Espaghet no Como dice mi hija. Este se había caído por el barranco, macho. Que me crea que este se había caído por el barranco. Mi hija dice, aspañernos, aspañernos, papá, aspañernos. Baja, aspañernos las caretas. No, aspañernos, papá, aspañernos. Venga, Gabri. No, 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 no. ¡Au, Gabriela! Número. Número. No, 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 no. Quieto. ¡Ohhh! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia puta! ¡Así me voy para abajo! ¡Suscríbete! ¡Ya no tienen la precisión esa! ¡Saltete! ¡Adiós! 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 ¡Dale el flow! ¡Dale el flow ese! ¡Es que yo lo colega! ¡Saltiqui! ¡Adiós! 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 ¡Qué buena! ¡Adiós! 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 ¡Cuidado, vangana! Este tramo está... ¡Vamos, eh! Este tramo... ¡Que tiramos dos locos, eh! ¡Que tiramos dos locos! Pues a lo mejor eso sí que es... A lo mejor esto sí que es Riopar, eh. Sí, yo creo que esto ya es Riopar, eh. ¡Vamos, vamos! Si vamos directamente al restaurante hay que llamar al Ángel, eh. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Esto es Riopar, eh. ¡Para un momento! ¡Eh! Parado, un segundo! ¡Vamos a llamar al Ángel! ¿Llamamos al bar por si acaso o qué? Cuentan con nosotros y no es tarde, ¿eh? Cuentan con nosotros y no es tarde, ¿no? Sí, yo creo que no hace falta que llamemos. ¿Son las dos o por qué? Sí, las dos. Las dos menos cuarto. A las dos dos y cuarto allí no hace falta que llamen. Yo creo que no hace falta. Levanta el ruido. Ya está avisado de que vamos. Sí. Más, más. Víctor, pasa una rueda primero, Víctor. Ya se ha quedado una ruta especial. Sí, se ha quedado buena. Claro, porque... Aquí estaba la fábrica de bronce. ¿Ah, sí? En toda España era la fábrica de bronce. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo he estado en el museo, escucha, y te dan explicaciones. Aquí la gente, la gente venía... Aquí empezó a los horarios, los horarios de... Laborales. Los horarios hasta las 3. Porque les dejaba... Aquí es donde está el museo de bronce. Y entonces, el que era que era un abstracto o no sé, el que dirigía todo eso. O sea... ¿Abajo de dónde? Es recto. Es recto. Es recto. Bueno, Mahony, era un abstracto que resulta, les dejaba por la mañana trabajaban y por la tarde cultivaban huertos y todo eso. Y tenían... O sea, aquí tenían un contrato... Vamos... Los bronce, esto es... Lo que pasa es que no me acuerdo de toda la historia. Pero... Interesante. Interesante... Te ponen un vídeo. Te ponen un vídeo. Claro, está aquí. Bueno, donde queráis. Aquí no. Bueno. Bueno, Emilio, ¿qué tal? Hola, Jake. Bueno, ya hemos salido de la ruta. Fuera no cabemos, ¿no? No, no. Ah, vale, vale, vale. Es la misma de ayer, ¿no? No, la misma. Okey. Gracias por ver el video.